Vale, pues al acercarme a esta zona, justo donde estamos en la zona esta, en la cima de aquí, se activa una misión, ¿de acuerdo? ¡No! ¿Qué es esto, tío? Junkasaurion, alerta. Le estamos molestando mientras come, parece muy enfadada. Vale. Hostia, se ha activado una misión llamada Una Amiga Especial, tranquiliza. Yo te tranquilizo, ¿eh? Junkasaurion, en un momentín, te tranquilizo. Perfecto. De repente una cosa peluda te detiene. ¿Son amigos? Alguien que parece ser la encargada de vigilar las alpacas se acerca para calmar al Junkasaurion, alerta. Bueno, pues se tranquilo, ¿ves? De ahí viene tu nombre. Hostia, una buena miniatura de esta misión. Siempre sacas conclusiones precipitadas, por eso eres inmaduro. Siento que los hay asustados. Es que es demasiado responsable y se pone nervioso en cuanto ve a alguien extraño acercarse a las alpacas. Pero también es gracias a eso que puedo vivir tan tranquila. ¿Qué los trae por aquí? Solo estar explorando. Así que son aventureros. Supongo que a huevo poche le dieron la impresión de que eran peligrosos. Podemos saber que se podía dejar las alpacas a cargo de un Junkasaurion. De lejos pensábamos que la estaba atacando. Resulta que todo era un malentendido. Suele pasar, parece muy agresivo. Pero en realidad se lleva muy bien con las alpacas. Digamos que son buenos amigos. ¿Qué pasa, pequeñín? ¿También quieres hacerte amigo de ellas? Mira qué emocionado estás. Seguro que es eso. Estás todo el día con Solity Paimon. Normal que quieras hacerte nuevos amigos. Qué bonito sería. Imagínense a un Tereptelsaurion rodeado de alpacas de carga. Me podría comer tres cuencos de estofado de carne flameante. Aunque habrá que ver si las alpacas están de acuerdo. Después de todo, la amistad no es algo que se pueda forzar, ¿verdad? ¿Quién se atreva a rechazar a mi lentejita? No te pongas tan defensivo con tu saurio. Dale una oportunidad a la lentejita para que lo intente todo. Al final los peques crecen cuando aprenden a valerse por sí mismos, ¿no? Con lo confiado que se le ve no me preocupa. Me voy a descansar un rato. Si pasa algo me gana buscarme. O bueno, quizá Huevo Poché sepa más que yo. Después de todo, conoce muy bien a las alpacas. Es broma, pequeñín. Espero que te hagas nuevos amigos. Suerte. Vale. Bueno, estamos en la misión... Una amiga especial. Pero también... El título es uno que ya vimos. O al menos en un vídeo exclusivo. El periplo elegido de los dragones. Intenta hablar con las alpacas. Vale, pues vamos a hablar con las alpacas. Casi entiendo algo. ¿No será que nos tiene rencor por lo que pasó antes? Bueno, si es eso ya no hay nada que podamos hacer. Probemos con otra. Pero por favor, alpaquita. Bonita. Huevo, ¿tú también estás cabreado? No. No lo sé. Ahí tenemos otra. De carga glotona. Parece que está comiendo y la estamos molestando. Es cuestión de la mala hora que ahí llegamos. Lentejita, no te rindas. Probemos suerte en otro lugar. No puede ser. Carga embobada. Cuidado. Parece que le cae bien, ¿eh? Parece... Ah, no. Es normal que pasen estas cosas. Lentejita. Pero no te desanimes. Hay que seguir intentándolo. Pero recordemos, muchachos, que no es no. ¿De acuerdo? Importante. No sabe si alrededor quedan alpacas a las que aún no hemos preguntado. Pues, ¿por qué sale esto, tío? ¡Hostia! Aquí hay otra. ¿Qué le pasa? No puede subir. ¡Hostia! Construye un camino con las tablas de madera. ¿Vale? ¡Perfecto! Pues le hemos ayudado. Así que ganaremos su confianza. ¿Bien? Frente al entusiasmo de Lentejita, la alpaca, que parece muy miedosa, no solo no se asusta, sino que se agacha y toca a Lentejita con su hocico. ¡Qué bonito! Por el amor de Dios. Tus amigos son mis amigos, Lentejita. Y los de Paimon. Espera, ¿también nos tenemos que pelear por esto? En fin, es muy peligroso que esté solo aquí. Deberíamos informar a Waktana. Si supiera que Lentejita se hizo una nueva amiga, seguro que estará muy contenta. Bueno. Ya no tiene tanto miedo. Me alegro, la verdad. Bueno, entonces tenemos que ir justamente aquí. Y hablaremos con Waktana. Buenos días, Waktana. ¿Has vuelto pequeñín? ¿Cómo te fue? ¿Te hiciste amigo de alguna alpaca? Mira qué contento estás. Cuánto me alegro. Waktana, tienes que preocuparte más por las alpacas, ¿eh? La alpaca con la que se hizo amiga Lentejita estaba en un sitio muy peligroso. ¿En serio? Le diré a huevo, poche, que esté más atento. Entonces, qué bien vives. Lo sé, es la vida de mis sueños. Alégrate por mí. Por cierto, si les gusta ese bruche de alpaca, se lo pueden quedar. Oye, Lentejita, ni gracias ni nada, ¿eh? Waktana, Paimon te da las gracias de su parte. No importa, vengan a visitarnos de vez en cuando. Bueno, hemos superado otra misión relacionada con esto y podemos recoger esto, ¿eh? El juguete de alpaca se ha guardado en la zona de descanso. Bueno, me alegro por mí. ¿Qué?